Con el auspicio de Guía de Campo, pronto por las pantallas de AgroTV, presentamos Agroinforma. Hoy en Agroinforma, trabajadores honorarios de servicio agrícola y ganadero paralizaron sus funciones en el paso Los Libertadores. Autoridades chinas realizan amplia investigación en las importaciones frutícolas. Se realizará un importante concurso mundial que premiará las mejores ideas innovadoras para resolver la escasez de alimentos en el mundo. Bienvenidos a Agroinforma, comenzamos la revisión de las noticias. Como anunciábamos en titulares, trabajadores honorarios del SAC paralizaron sus funciones en el paso Los Libertadores. Diversos problemas ha generado en la región de Los Lagos el paro de los funcionarios del SAC en el paso fronterizo Los Libertadores, por las horas de espera en la aduana de Peyugüe, que fueron de alrededor de dos horas más de lo normal. La medida se debe a que los trabajadores del servicio agrícola y ganadero, principalmente quienes están a honorarios, están exigiendo un aumento que bordea el 15% y la contratación del 50% de los funcionarios que trabajan con esta modalidad, a más tardar el 31 de diciembre de 2015. El paro se realizó este lunes recién pasado, sin embargo, ha obligado a reagendar tareas para los próximos días, sobre todo en los mataderos de la región de Los Lagos. Así lo confirmó el director subrogante del SAC en la región, Edgardo Bustamante, quien precisó que son cerca de 80 funcionarios los que trabajan a honorarios. Y en otras informaciones, Corporación Chilena del Vino analizará crítica situación ante bajo precio de la uva en la charla Ante la crisis de los viñateros. La Corporación Chilena del Vino realizará la charla Ante la crisis de los viñateros para revisar el estado actual de la producción de uva en Chile, calidad y precio, enfatizando en la condición crítica en que se encuentra el negocio vitivinícola debido a los altos costos de producción y el bajo precio de comercialización. Asimismo, se analizará la situación en la que se encuentran los grandes, medianos y pequeños productores de vino, así como un balance de las proyecciones de la vendimia 2015, panorama productivo, valores de la uva a nivel nacional, exportaciones y mejoramiento de las pymes del sector en el ámbito medioambiental, de innovación y capacitación. Se reunirán los principales representantes de viñas nacionales, este jueves 29 de enero, en el Criadero La Esperanza, Camino a Zapallar, en el kilómetro 1.5 de Curicó. Para más información, escribir al correo socios arroba ccd.cl Y una muy importante noticia para los emprendedores de nuestro país, ya que se realizará un concurso mundial que premiará los mejores ideas innovadoras para resolver la escasez de alimentos en el mundo. Hasta el 30 de enero tienen los jóvenes de entre 18 y 25 años de todo Chile para postular a la segunda versión del concurso de ensayos organizado por Bayer. El ganador tendrá la posibilidad de viajar a la Cumbre Agrícola Mundial de la Juventud que se llevará a cabo entre el 24 y el 28 de agosto en Canberra, Australia. El tema principal del ensayo para este año es el futuro de la agricultura y el gran desafío de cómo ofrecer alimentos a un mundo en constante crecimiento. Esto debido a que según estimaciones de las Naciones Unidas, la tierra superará las 9.000 millones de personas para el año 2050 y la interrogante es cómo será posible alimentar a toda esa población. En el encuentro organizado por Bayer y Future Farmers Networks, participarán más de 100 jóvenes de todo el mundo y tiene como objetivo compartir, discutir y desarrollar ideas para crear una visión común y proponer acciones que aporten al futuro de la agricultura y la alimentación mundial. En 2013, dos chilenos representaron al país en la primera Cumbre Mundial de Jóvenes contra la Escasez de Alimentos que se realizó en Calgar y Canabá. Diego Valencia y Arturo Larraín expusieron sus ideas en el foro Youth Ag Summit, compartiendo junto a otros líderes juveniles de más de 100 países sobre las posibles soluciones a la falta de alimentos. Para postular, se debe ingresar a la página web www.youtagtsummit.com y seguir las instrucciones del proceso. El jurado encargado de seleccionar al ganador está compuesto por la Asociación de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, el Consorcio de la Sustentabilidad y un jurado de la región del Cono Sur de Valle. Y continuando con la revisión de la pauta informativa, la ausencia de lluvias dañaría la cosecha de trigo en la región de la Araucanía. Una merma de entre 10 a 15% de los rendimientos podría presentar la producción de trigo en predios ubicados en algunos sectores precordilleranos de las regiones de Bío Bío y de la Araucanía, según proyectó Iván Nisif, gerente general de Cotricia. La razón, un mix de eventos donde destacan la falta de agua durante octubre y noviembre, además de la presencia de altas temperaturas y vientos en los periodos de madurez y llenado del grano de cereal. Para Carlos Gana, ingeniero agrónomo y experto en climatología, la falta de agua en el perfil del suelo en todos los trigos de ese cano es por lejos el factor más importante a la hora de analizar el panorama general de la región de la Araucanía, que concentra alrededor del 40% de la producción nacional. Y es que no se debe olvidar que las últimas lluvias significativas en el periodo crítico, comprendido entre el encañado y el secado del grano, se dieron a fines de octubre. Carlos Gana anticipa que las bajas en el rendimiento podrían ser aún mayores en las siembras primaverales tardías, llegando a entre 30 y 40% respecto de su potencial. Y en otras informaciones, diseñador lanzó Cabernet Sauvignon Extremo. A 1.240 metros de altura, en un viñedo de media hectárea, en pleno sector del Ingeniero, en el cajón del Maipo, viene RIP, el primer vino del diseñador Luis Piano. El profesional mendocino, afincado en Santiago, ha ganado varios premios internacionales por packing y etiquetas vinícolas. El vino es 100% Cabernet Sauvignon y se convirtió en el más alto de esta cepa en nuestro país. La primera vendimia, que corresponde a 2013, será lanzada en mayo y fue supervisada por el enólogo François Massoc, el mismo de proyectos como Aristos y Caliptera. La producción, eso sí, será limitada, pues solo se venderá poco más de 500 botellas el primer año. Y hacemos una pausa en Agroinforma para seguir con el bloque internacional. No se separen nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!